Todo el mundo lo ve como un trozo de madera, pero se trata en realidad de un elemento vital de la cocina tradicional japonesa. Se llama katsuobushi y son filetes ahumados de bonito o atún barrilete. Para cocinarlo se deben cepillar virutas con una herramienta que asemeja a un cepillo de carpintería. Al ponerlo en agua caliente, la esencia liberada por las virutas forma el singular caldo japonés conocido como dashi. A esta base se le pueden agregar varios ingredientes y condimentos. Las virutas pueden usarse directamente como aderezo encima de las comidas. El washoku o la culinaria japonesa es famosa por la sutileza de sus sabores, muchos de los cuales dependen del katsuobushi. Esta es la localidad de Yaisu en Shizuoka. Aquí se fabrica el katsuobushi desde hace 300 años. El proceso empieza hirviendo el pescado por lo menos durante dos horas. Luego se retiran a mano todas las espinas. A continuación los trozos se secan y se ahuman con fuego de madera dura. Esta es la parte que implica más trabajo. Si ahumamos solo una vez los filetes no tendríamos resultados uniformes. Para un buen katsuobushi debemos alternar entre el ahumado y el secado natural. Es fundamental que el katsuobushi se seque completamente hasta dentro. Para lograrlo, después de ahumarlos se extraen los filetes y se secan de forma natural por un periodo fijo de tiempo. Este proceso asegura no solo que están secos fuera, sino que quedan libres de cualquier rastro de humedad. El ahumado se repite seguido de un periodo de secado y así durante al menos 10 veces. El proceso completo dura unas 3 semanas. Con este método se logra la máxima concentración de sabor. Para hacer el auténtico katsuobushi en el estilo tradicional, se añade un proceso más. Un moho especial se esparce sobre la superficie para propiciar su fermentación. A medida que avanza la fermentación, el katsuobushi se hace más gustoso y aromático. El proceso completo toma unos 6 meses. El katsuobushi de alta calidad es a menudo usado como regalo en Japón. Este ingrediente tradicional del washoku se conoce cada vez más. En un principio fueron los chefs de América y Asia y desde 2017 el katsuobushi se empezó a exportar a Europa. En Francia este chef experimenta cubriendo platos de la cocina tradicional francesa con katsuobushi. Una de sus innovaciones es la mantequilla adobada con virutas de katsuobushi trituradas. La gente de todo el mundo ha empezado a apreciar el gusto que solo se puede conseguir usando katsuobushi. Es muy posible que en 50 años el katsuobushi sea el ingrediente normal en la comida casera en el extranjero. Por mucho tiempo un elemento esencial y oculto de la culinaria japonesa, el katsuobushi está aportando un sabor añadido a las mesas de todo el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!